Hace unas semanas explicábamos el tema de la casa de Saúd, ¿te acuerdas? Que hicimos aquí la presentación a través del documental El disidente, que sacábamos a este hombre, al Salman, que ahora se ha reunido con Zelensky, otro estar terrestre. De los hijos, de no sé qué. ¿Te acuerdas del documental que vimos, verdad? Sí. Y yo en un momento dijimos, lo que pasa es que no dio tiempo para explicarlo, pero lo he buscado y lo he querido otra vez, nada, un minuto, que toda esta gente de la casa de Saúd estaba relacionada con el tema del ADD del Dodi Al-Fayette. ¿Sí? Y a Julio hace así y hasta se entiende y que se acuerda. Pues nada, yo he hecho un esquema para que vean ustedes cuatro cositas. Vamos a partir de esta mujer. Esta mujer es Samira Kasoji, que a su vez tenía un hermano que era el Andan Kasoji, que era el llamado rey de Marbella, que era traficante de armas y amigo de Juanca. ¿Vale? Estos dos, que eran hermanos, eran seis hermanos, estos dos y los otros eran hijos de Hamad Kasoji, que era el padre, que era el médico personal del rey fundador de Arabia Saudí, el Abdul Aziz Al-Saúd, el que fundó la casa de Saúd, que era este hombre. Entonces, el padre de estos dos era el médico personal. Este, creo que directamente era el hijo de Adnan, era el sobrino este, el Yamal, el que descuartizaron en la embajada. A este era el sobrino del médico. Era el sobrino del médico. Entonces, esta era su tía. Sí. Era la tía de este. ¿Veis cómo está todo relacionado? Muy bien. Esta se casó, la Samira, con tres hombres. El primero era Alfayet. Hostia. El comerciante egipcio con el cual tuvieron a Dodi Alfayet, que era el Mediana. Sí. ¿Correcto? Sí. Se casó con este. Después, su marido, el Alfayet, trabajó para su cuñado, para este, que era el traficante de armas, el que vivía en Marbella. ¡Qué bien está quedando! Vale, se separó de Alfayet y se casó con Anas Yusuf Yassin, que era un ex embajador saudí en la ONU. En la ONU. Otro perla. Después, se volvió a divorciar y se casó con Abdul Rahman el Asir, muy, muy conocido, porque este sí que era íntimo amigo del rey Juan Carlos I y exportador de armas. Y además de que vivían en el Viso, en Madrid, y conocían a Toda la Jetsed. Es este hombre de aquí con el que se casó, esta. ¿Bien? Pero esta era la tía del que descuartizaron, del Yamal. Y todos estos vienen del padre, que era el Hamad, que era el médico personal del rey fundador de Arabia Saudí. Así que ahí lo tienen todo, el acabar del engranaje para unirlo y entender un poquito más, un poquito más ese episodio, esos personajes que vienen vendiendo armas, traficando con la muerte y estando impunes en España, entre otros muchos países, porque son amigos íntimos de las casas reales. Por aquí nos dicen, uy, la Virgen. Bueno, y todos estos dará ya sabores. Es decir que no, si se casó tres veces. Sí, no, de esta he encontrado una nota de prensa que dicen que la gente la conocía porque decían que desayuna con Don Juan Carlos, come con Hassan II de Marruecos y cena con Felipe González. La Samira. No, es nadie la pájara. Sí, sí. Bueno, y trayéndolo un poquito también a otro lugar donde hicieron una guerra, que fue en Libia, donde la OTAN y los amigos árabes, esta coalición entre Arabia Saudí y los emiratos árabes, que junto con la OTAN se fueron a por Gaddafi en el 2011, en Libia. Entonces estaban metidos todos estos países árabes también dando fuerza de apoyo a acabar con alguien que emergió, que quería cambiar el sistema económico entre otras muchas cosas y a lo mejor mirar un poquito más para el pueblo. O sea, que a este puzle no le falta ninguna pieza, lo único que tenemos que acertar a construirlo y a montarlo bien, que ya estamos consiguiendo... Y es que si no sería imposible que el mundo funcionara tan mal y hubiera tanta corrupción si no ocuparan estos puestos y fueran amigos de los mismos. Es que lo estamos viendo semana tras semana, con cualquier noticia. Se puede acabar enlazando con corrupción, con tráfico de armas, hasta con terrorismo. Y con impunidad. Y con impunidad. Y con impunidad.